Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó a kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Creo en ti y ese amor Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Creo que me ha vuelto indestructible Sé que no hay kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Que me ha vuelto indestructible